hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson spreefield en el super evento del casino de bars mi idea es home tonier vamos a disfrutarlo tengo un montonazo de recursos conseguidos por aplastar a apostadores por jugar en el casino por subir la tarjeta del club de jugadores y voy a fabricar por ejemplo todas las fuentes la fuente constante se necesitan 10 llaveritos pues lo utilizo ya tengo esa fuente voy a hacer hueco aquí en este huequecito puedo poner las fuentes y son así de este tamaño tan chiquitín espero que no sean gigantes alguna de momento está de al cuadradito voy a poner ahí pero pensado mucho cuesta mucho decidirse ahora la fuente consecuencia 1 cuesta 10 posavasos la fabricó también y donde la pongo pues al ladito a ver qué pasa que la vieja ahí va pues atención que mi tarjeta de club de jugadores se ha mejorado diamante negro masajes de pie gratuitos de un césar falso premio 3750 fichas azules o qué pasada ya estoy en la mitad del premio del teatro acrobático chino sigo mira y aquí me quedan cuatro premios para conseguir que la torre del club pase a diamante negro esto va esto va de vicio voy a acercar un poquito para que se vean mejor las fuentes a ver la siguiente fuente va a ser la de secuencia todos se necesitan 10 martinis pues la fabricó también hombre si tengo de sobra ahora mismo pongo ahí otro chorrito a ver qué ocurre 11 anda si van a funcionar en orden pues vamos con la fuente consecuencia 35 posavasos y 5 martinis fabricada venga vamos ahí con esta cuarta fuente vaya no deja un hueco para otra posible hola qué bonito empieza la de aquí medio y la de la izquierda muy bien qué chulada a ver si hay más fuentes la fuente de nerón esta parece un poquito más grandecita 5 martinis y 10 entradas de espectáculo la fuente consecuencia 4 10 entradas de espectáculo que hay que dar vale tengo 10 y 10 son 20 perfecto tengo 22 pues no hay problema en hacer todas las fuentes allá voy hay que no queda huequecito no me gusta cómo queda a ver mira en secuencia se quitan las 4 pero empieza 1 2 3 y 4 toma y ese tío que está ahí controlando la obra pues mira ya que están mirando voy a colocarlas bien pegaditas unas a otras y así caben las cinco fuentes y así hacen la secuencia completa a ver 1 2 3 4 1 2 3 4 anda y el tío mirando como loco está pues me queda la fuente de nerón 5 martinis y 10 entradas de espectáculo voy a fabricarla voy a fabricar la voy a poner en el sitio que está el tío ese chepao la coloco pero si estás gigante no me cabe no me cabe por un cuadro así sí pero vale si me gusta perfecto en todo el centro mira qué bonita en las fuentes que acabo de hacer pues como diría el otro si no tienes la fuente es recoger recursos y fábrica las espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando a la sensores pincel en el evento del casino de bar hasta luego todo loco y y y y y y y Gracias por ver el video.